La camina es bajo la luz de otras estrellas, pero el viajero tenía un enemigo, una oscuridad que llevaba a eones persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio, siglos después del inicio de nuestra edad de oro. Esta oscuridad nos encontró y fue el final de todo, pero también fue un comienzo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 This hunger, I have to know it all My shadow eyes closed Some people just prefer to ignore But I can't control This hunger, I have to know it all This hunger, I have to know that This hunger, I have to know it all